Ya puedes estar al día con la universidad haciendo tus pagos cómodamente por internet gracias al convenio Banco Sofitasa y la Universidad Yacambú. Solo deberás ingresar a nuestro homepage www.sofitasa.com y cliquear el icono de Sofinet Personas en el extremo superior izquierdo. Para acceder a Sofinet requerirá colocar el número de tu tarjeta Sofimatic Maestro, el número de tu cédula de identidad, tu clave de acceso de 6 dígitos numéricos y tu correo electrónico. Dale clic en Aceptar. Verifica tu correo electrónico. Dale clic en Aceptar. Busca en el menú de opciones a la izquierda Pago de Servicios y selecciona Pago de Convenios. Luego, selecciona Sociedad C, Universidad Yacambú y dale clic en Aceptar. A continuación, selecciona la cuenta a debitar, el monto a pagar y la cédula del estudiante. Es importante que selecciones también la modalidad de estudio y la carrera que cursa. Dale clic en Aceptar. Chequea que hayas colocado bien todos los datos. Verifica la información y confirma la transacción que vas a realizar. Dale clic en Aceptar. Introduce tu clave de operaciones especiales de 6 dígitos alfanuméricos. Dale clic en Aceptar. Ya tienes una transacción exitosa donde podrás estar al día con cualquier pago como inscripciones o mensualidades a través de Sofinet. Con el convenio Banco Sofitasa y la Universidad Yacambú al día con tus estudios.